Y vamos a ver qué es lo que han dejado esas nubes que veíamos antes. Muy buenas noches. Vemos la imagen del radar, esas precipitaciones dispersas del frente que ha estado cruzando nuestro territorio. Y aquí vemos marcado los puntos donde se han producido alguna descarga. Pero ya decimos que han sido descargas muy puntuales. Vemos la imagen del satélite Meteosat, como ese paso del frente ha estado desplazándose desde el Tercio Oeste, cruzando todo el interior de la península y dejando los cielos tan cubiertos, como decíamos, en nuestra zona. Y la última imagen que nos muestra es la de los cielos cubiertos en el interior peninsular, en su movimiento hacia el Tercio Oeste, dejando los cielos un poquito más despejados hacia el sudeste de la península. La situación para mañana en nuestra comunidad. Y vemos la imagen del mapa isobárico previsto para mañana, donde se van a producir esas precipitaciones de nuevo en el Tercio Occidental. La zona de Galicia, ya vemos que de nuevo mañana recibirá precipitaciones, pero no se descarta que se produzcan también precipitaciones durante la tarde en el Tercio Oeste. Así que para mañana la previsión, el mapa, en el resto de la península, ya lo decimos, esas precipitaciones de forma más intensa en el litoral de Galicia, en la parte del noroeste de Castilla y León, los cielos con variabilidad de esos ratos de nubes, a veces sol, como va a ocurrir en nuestra comunidad, y en el Tercio Oeste, sobre todo en la zona del litoral de Valencia, durante la tarde se van a ir cubriendo un poquito más los cielos. En el archipiélago Balear también, esa variabilidad de cielos, y en el archipiélago Canario, los cielos más cubiertos al norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas mañana van a descender bastante las máximas, se va a notar en el Tercio Oeste peninsular. Y para nosotros en Madrid, conforme ya nos adentramos en la próxima semana, vemos el lunes esa jornada con nubes que van a ir aumentando, sobre todo durante la segunda mitad de la jornada, porque nos va a visitar otro frente. Durante la tarde del lunes se irán cubriendo los cielos, y el martes amaneceremos con los cielos completamente cubiertos, y de nuevo esas precipitaciones, las temperaturas van a descender, ganarán algún grado de nuevo el miércoles, cuando el frente nos vaya abandonando, y de nuevo se vayan abriendo claros durante la segunda mitad de la jornada. Pero ya decimos que mañana una jornada más tranquila, y de nuevo a partir del lunes por la tarde otro frente nos va a dejar precipitaciones, sobre todo el martes. Y precipitaciones, pero no las que hemos estado viendo esta tarde en algunos puntos de la comunidad, sino los cielos con esa apertura que a última hora, como vemos en esta imagen, dejaban todavía entrever el sol en los puntos donde no estaba completamente cubierto en nuestra comunidad. Un atardecer muy bonito propiciado por esos huecos que dejan las nubes.